El deporte es una herramienta central para la formación y la convivencia ciudadana. Recientemente se inauguró en la esquina encendida la primer pileta climatizada pública de la ciudad de Santa Fe. Bueno, la verdad que para nosotros la inauguración de esta pileta, de la climatización de la pileta en la esquina encendida, es una alegría, una satisfacción enorme, es un sueño que anhelamos desde el primer momento que abrimos las puertas de la esquina encendida para la ciudadanía y para el barrio, porque es un espacio cultural, la esquina encendida es parte del críptico de la imaginación. Un espacio para niños, para jóvenes, para toda la familia que está emplazado en el norte de la ciudad, en un barrio que tiene muchas necesidades. Y bueno, para nosotros es también un desafío de poder seguir sumando cada vez más personas que puedan transitar por este lugar. Y bueno, hoy la verdad que la pileta va a ofrecer un servicio, como decía el gobernador, le estamos ofreciendo a los ciudadanos lo mejor, es un servicio público, es la primera pileta pública climatizada en la ciudad y no sé si en la provincia. Y eso es un gran logro y una alegría para todo Santa Fe, porque es un espacio que van a poder utilizar los jóvenes y las familias de esta ciudad. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.